Hola, me llamo Rodolfo de BellGuard y hoy voy a hablar del sistema de pared Melville Wall. El sistema de pared Melville Wall se compone de una unidad de pared de doble cara junto con una tapa a juego. Todos los componentes del sistema presentan un diseño simplista con caras modernas y lisas y sutiles chaflanes. Los contratistas eligen el sistema de pared Melville Wall para muros independientes y pequeños muros de contención por su versatilidad. Los múltiples patrones de instalación, incluyendo el uso de unidades de tapa dentro de la pared, se prestan a su flexibilidad y simplicidad. Para más información sobre el sistema Melville Wall, visite bellguard.com o hable con su representante de ventas de BellGuard. Gracias por ver el video.